Hoy es 12 de Julio, vamos a tratar de hacer el primer vuelo del avión Cabo Harbridge es el piloto Vamos a chicarme el aceite Quiero ver que estuvo bien ¿Qué opinas de la aeropuja? Es un buen aeropuja ¿Y tú leas lo que opinas ya que va a volar? Después de volarlo, después de aterrizarlo Y las bombas no se lo ven No se lo ven No se lo ven Ya no arranca No arranca Ni el flex, ni el flap, ni nada Pasándole batería Flaps No se lo ven Es un buen aeropuja Una distraída blanca No la vi ya tú Treno Mala vista Caralho 40 grados de flat, 90 nudos Ay manos, van a salir tus palabras grabadas aquí Igual que siempre está perfecto, por lo pronto ya lezcan sus peros, pero para que ya Merito sale Este avión va a volar en aproximadamente 15 minutos 15 minutos o 15 minutos Minutos, minutos Hasta ahorita son 15 minutos y todavía la cuenta regresiva no se ha suspendido La expectación continúa Con el público que ha venido desde México a observar el vuelo de prueba del avión HA-200 HA-200 está casi listo para efectuar su primer vuelo de prueba en territorio americano Después de haber cruzado siempre los aires de la península ibérica Últimos preparativos Con el equipo de apoyo en tierra para arrancar las turbinas Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! El HA200 en el aire ¡Qué suave, cara! ¡Vamos! El saeta voló Así se va a llamar esta película, Jorge Por delante, sin ruido ¡Vamos! 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 Ahorita que oscurezca un ratito Ok ¡Vamos! 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 ¡Vamos!